y emprendedores de lo que parece entre todas estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece pero te da derecho el... ¿te ha gustado? porque aquí no hay tanta para quitar un centavo y de repente ponen el... ¿dónde está? ¡Bee! ¿Puede que me ha dado mucho la mano? Sí, me ha dado ¿Tiene la prensa ahora? ¿Este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entre todas estas personas hay más gerentes y emprendedores de lo que parece Entre todas estas personas hay más gerentes y emprendedores de lo que parece desafiación son pacifistas que son personas que son más gerentes ¿Vale? Voy a abrir otra cámara en la cámara si en la cámara hay otra cámara fue el punto de enlaz ¿sabes? ¿Ya está? ¿ihin 3 de las cámaras? ¿Tu pedes? ¿Es un punto de enlaz? ¿Es un punto de enlaz? ¿Hay 30 personas? ¿Hay más gerentes? ¿Qué es lo que parece? Habla, habla, habla ¿Qué es lo que parece? Entre estas personas hay más clientes que emprendedores ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que parece? Entre estas personas hay más clientes que emprendedores De lo que parece Entre estas personas hay más clientes que emprendedores De lo que parece No te frenes No te frenes No, es que no tiene que agarrar todo lo que No? No, es poder ¿Qué pasó? No quiero ya Tiene focar, algo para balancear No, algo para balancear Porque no quiere agarrar Eso sí, no lo aprendí Entre estas personas Hay más clientes que emprendedores De lo que parece Y sigo acá Esa es Obama Entre estas personas Hay más clientes que emprendedores De lo que parece Pero un poquito más atrás amigo Que camine un rato Que camine un rato Y te va a venir caminando Un ratico Dos, tres segundos Y te va a hablar Y te va a hablar No, es que no hay nada Sí 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 ¿Qué pasa? Bueno, déjame la voz fuerte. Bueno, ahora todavía. ¿Qué es lo que pasa? Está bailando. ¿Qué es lo que parece? Eso se ve bien. ¿Qué está funcionando? ¿Repetimos? Sí, sí.